Espero que nada, un saludo a amigos donde quiera que estén, espero que me estén escuchando bien. La emoción me embarga, la verdad, tantas sorpresas, cosas grandes, grandes que he estado viviendo minuto a minuto aquí en el mercado. La verdad, no muchas veces he venido acá, el año pasado estuvimos saludando en Margarida para poder saludar a mis hermanas, pero ella quisiera ir para allá. Afortunadamente y desgraciadamente a veces las cosas ocurren, el trabajo no avanzó de demasiado tiempo, pero sí, debo decirle a cada uno de ustedes, amigo, que estoy más que contento, o sea, me faltan palabras para poder expresar ese sentimiento, sentimientos recortados de emoción, de alegría, de encontrarme con amigos, de encontrar con los hijos de mis compañeros de escuela, recordar esos amores, recordar esos compañeros, recordar esos inicios allá en la escuela consolidada, cuando jugamos la guitarra, los primeros pasos, los primeros divinos, y la verdad, muy contento, y bueno, ahora feliz, porque la última vez que tuvimos como grupo musical, estoy hablando creo que son como 30 años, tuvimos también la medialuna, en donde presenté a mis compañeros, de aquellos anteriores, el día, ahora en mi tarea, nuevamente, que volver a presentarles las nuevas, los nuevos rotos que acompañan, y están junto a esta historia, que nace justamente en San Carlos, así que, son tantas cosas que quisiera decir, quisiera expresar, pero la verdad, la emoción me aboca, de repente, es tan hermoso lo que estoy viviendo. Hemos hecho una labor que Ángeles Negros nos deja así, una espancada cultural de toda América Latina, y curioso dentro de la zona latina, de Estados Unidos, o en países donde otros lenguajes, como Curazao, Aruba, en Brasil mismo, se sabe de un San Carlos, se sabe de Chile, bueno, están queriendo, o sea, qué lindo que de alguna manera seamos emblemáticos en eso. En la actualidad el grupo está conformado por tres chilenos y tres mexicanos, hermanos mexicanos que han suplido la necesidad de seguir adelante con esta historia, tengo a mi izquierda, Zahid Abad, es mexicano, toca los teclados, y ya lo va a poder saludar, luego Luchito Acudillo, él está conmigo desde el año 72, a él le tocó también grabar con Kermain en aquellos años, él está conmigo, luego está Johnny Antonio, de Vallenar, que ya tiene seis años conmigo, con el grupo, una voz que se ya se identifica en México, en todos lados, aquí a mi derecha Mauricio, es la más reciente adquisición del grupo, seis años, siete años, por decirlo, y Raulito, mexicano, perdón, y Raúl también mexicano, de Celaya, Raúl Gasca, y él toca el bajo, y ya tiene cuántos días, ocho, ocho, ah, ya le está abrigando Lima, Germain hace poco, unos pocos meses, trato de un diálogo telefónico, cosa que me dio mucho gusto, quiero hacer notar que para mí Germain fue, es y será siempre alguien muy querido, es una persona importante en esta historia, uno de los pilares más firmes que llevó adelante, sigue siendo un ícono en América, una persona muy difícil de sustituir, porque la verdad debo reconocer que como él no ha habido, y no quiero ofender a nadie de los cantantes, ellos de alguna manera son voces similares que yo he buscado para cumplir el respeto hacia el público y hacer las canciones lo más fiestas posible. Germain, mi admiración, mi respeto eterna, para con la hilaritud de haber estado, que hubiera montado juntos. Pero diría, tenemos a los ángeles negros de carácter internacional, están con nosotros, comienzan una gira acá en San Carlos, nos hacen sentirnos orgullosos, hemos abierto las puertas de nosotros al hacerlo en las tribunas de la media luna, y digo, no en la media luna porque se puede confundir con el casino, por lo tanto hay una capacidad para 10.000 personas, incluso con gente en pie, podemos llegar a 12.000. Así que, por supuesto que la invitación a todos los sancaldinos es también a la gente, nuestra vecina de Parra, de Niquén, de San Fabián, de San Nicolás, de Huesco, de Xiñán, y algunos más que andan de muchos lugares de Chile también en San Carlos. Y también invitar a toda la gente nuevamente, todos son bienvenidos a nuestra luna, como lo hizo Mario. Mario, desde ayer, desde que habló conmigo de nuevo, me decía, yo recibo con los brazos de esto a todos los que quieran estar conmigo y quieran recordar conmigo los tiempos que han pasado y todos los que han pasado durante la historia de los ángeles negros o de algunos otros artistas. Para nosotros, dos chilenos y tres chilenos y tres mexicanos es un honor que nos haya invitado San Carlos, donde nacieron este grupo, ya mis compañeras lo han dicho todo. Pero yo quiero al margen decirles que Ángeles Negros ha representado muy bien a esta ciudad de San Carlos, donde salió, y en especial a Chile, yo soy del norte de Chile, hemos estado en grandes países, de donde se habla de la cuna de los ángeles negros y al referirse a la cuna se habla de San Carlos y por ende también se habla de un país que es nuestro país, Chile.